¡No se me hagas amor! ¡Pórtate bien! ¡No se me hagas amor! ¡No se me hagas amor! ¡Dejame! ¡Yo quiero es que! ¡Ábrelos! 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 ¡Qué le regalaron! ¡No manches! ¡Es que es bom! ¡No manches! ¡No manches! ¿Dónde se pasó de lanza? ¡Esta brujo! ¡Mi helicóptero! ¡Ni mi Karel y Ruiz! ¡Ni nada! ¡Ni mi tanque con munición infinita! ¡Vamos a darle levantón a ese rujo! ¡Vamos a darle levantón! ¡Le distancien a Rodolfo el reino! ¡Vamos! ¡Súbanse muchachos! ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡Vamos a darle levantón a mi cartita! ¡A ver Chupirul! ¡Ya lo terminé! ¡Ya lo terminé! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué tal van con su cartita Santa Claus? Bien, bien patrón, bien bien A ver, a ver, me parece muy bien ¿Tú qué le pedís a Chupirún? Una bazooka con láser ¿Bazooka con láser? Sí Muy bien, a ver, tú Yo pedí un helicóptero Apache, patrón ¿Helicóptero Apache? Bueno, acá ¿Tú qué tal? Yo, un tanque ruso con munición infinita Muy bien, muchachos ¿Y qué? ¿Para el patrón no hay nada o qué? Sí, patrón, yo le pedí a la Carelli Ruiz para usted Me parece muy bien, muchachito ¿Te regaló? Pues bueno, pongan la cartita ahí debajo del pinito Y pónganse bien alerta por si viene el Santa Claus Darle unos lanzapapazos ¿Sí, sí, patrón? ¡Alerta, muchachos! ¡Alerta! ¡Alerta! Baby, in the evening Wanna catch all these feelings Well, let me be the first to get my ya-ya Llegando en avionetas Sumando como ochenta Tomando panochones Que se creen bien verga Tú sabes quién es ¿Qué recetas son las letras? ¡Eh, Canelo! ¡Eh, Canelo! Ya vi que vas a pelear contra el b-ball ¿Por qué no quieres pelear conmigo, Canelo? Ya sé por qué, Canelo Porque me tienes miedo Por eso, Canelo Porque yo estoy bien loco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque estoy bien loco! ¡Ja, ja, ja! Por eso no quieres pelear conmigo Pero está bien, Canelo Ya no quiero pelear contigo Perdiste esta oportunidad, Canelo De pelear contra el sabrosito Velázquez Iba a ser una pelea histórica Pero está bien Ahora quiero pelear Contra Manny Pacquiao Manny Pacquiao Donde quieras y cuando quieras Así es, en este video te reto Si quieres que sea aquí Aquí en mi casa O acá en el parque O donde quieras Si yo gano Me das todo tu dinero Y si tú ganas Te quedas con mi playera Autografiada Cuando viene un médico a clase Bueno, hoy os vine a dar una charla Un doctor muy profesional Así que quiero que nos recibáis Con un caluroso aplauso Al doctor Sánchez Hola, hola Vale, vale Vale No quiero tanto aplauso Jolín Bueno, yo soy el doctor Sánchez Vale S-A-N-C-H-E-Z Vale Soy yo Y nada Hoy os voy a dar una pequeña charla Sobre cómo reanimar a gente Que se ha visto desenvuelta Desenvuelta En una situación complicada Como es el desmayo El desmayo Así que voy a necesitar a un voluntariado Que se preste a hacerse el desmayado ¿Quién quiere ser el voluntariado? Bueno, pues como nadie quiere salir Lo voy a elegir yo, ¿vale? A ver, tú Ya, ya viene el patrón ¿Qué onda, César Pud? ¿Qué onda? ¿Qué rollo, muchachito? ¿Qué onda, patrón? ¿Qué onda, Chupirú? Aquí tengo la mercancía Bueno Ahí tengo que la repartas Ya sabes cómo ¿Estamos? Sí ¿Qué? ¿Los billetes? Ahí voy, patrón, espérame Venga Los dos millones completitos, patrón ¿Los dos millones? Sí Ya estamos Pues órale A jalar que no te pago por bonito Sí, patrón Se nos fue Chupirul Perdimos a uno de nuestros hombres A nuestra gente Se nos fue Después descanse Hemos perdido esta batalla Pero no la guerra Esto no se va a quedar así Vamos a vengar a Chupirul Ya estamos por Chupirul Ya estamos por Chupirul Vamos a vengarlo Recuperar los 3 millones de dólares Que nos quitaron Ya estamos por Chupirul Hola, mi mazota A la trasera la juzgaron en el patio Sí, patrón Y tú cárgalo ¡Vamos! ¡Hala! ¡Qué pedo! ¡Hombre, córrele! ¡Hombre, te vas a asociar el diablo! ¡Hombre, te vas a asociar el diablo! Sobre, Danny Cállate por el lodo ¡Nen! Es que no me quiero ensuciar Bueno, sobres Sobre, jalao Jalao La abuela en los auriculares Los auriculares en la abuela La abuela en el cuaderno El cuaderno en la abuela La abuela en la gorra La gorra en la abuela La abuela en la cama Rapunzel Rapunzel ¿Qué querés? ¡Le deja caer tu cabello! ¡Ahí voy! Creí que no volvería a verte ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? Espera ¿Qué pasa? ¡Erosos, boludo! ¡Me dejaste pelado! ¿Qué, qué, qué, bro? ¿Qué tienes, bro? ¿Está todo bien, bro? ¡No, hombre, carnal! ¡Es que me cayó la depresión! ¿Qué? ¡Ah, chis! ¿Por qué, bro? ¡No te agüites! ¡No, hombre, no sé! ¡No, pues es que yo iba caminando, carnal! ¡No, hombre, que de repente me cayó la depresión! ¡Ah, no, hombre, bro! ¡Eso ya está mal, bro! Apenas de que vayas, no sé, a un psicólogo, bro ¿Qué? ¡Pues que vayas a un psicólogo, bro! ¿Pero para qué? ¡Pues para que te atienda eso, bro, de la depresión! ¡Eso ya es una enfermedad! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pero no! ¿No qué, bro? ¡No, te estoy diciendo que me cayó la depresión, carnal! ¿Qué? ¡No, hombre, iba caminando y que me cae en la cabeza! ¡No, hombre, ya me lo me abría! ¿Qué? ¡No, hombre, me dolió bien machín! ¡No, hombre, vato loco! ¡Ey, llevame al hospital, ¿no? ¡Pues bueno, amigos! Trajimos a Lupe aquí a conocer el mar, amigos ¡Y pues mira nada más, Lupe! ¡Mira nada más! ¿Qué te parece, Lupe? ¡Sobre, Lupe! ¡A nadar con los pecesitos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Rupe, Lupe, no hay nada! ¡Me pude! ¡Ay, no, manches, bro! ¡Lupe! ¡No, hombre, no hay nada! ¡Ey, vos! ¡Sí, sí, vos! ¿Qué te pensás que eso? ¡Me estás pisando el pasto! ¡Me voy a salir! ¡Vení a ver! ¡Ven por acá que te reviven! Me acabo de enterar que se puede detectar si un espejo es falso. O sea, como ven acá en la foto, si vos pones el dedo en el espejo y no hay lugar entre los dedos, tipo el reflejo del dedo y tu dedo, es que es un espejo falso y que te está mirando del otro lado. A ver, lo voy a intentar con este. Entonces, en teoría, si yo pongo el dedo acá, como que tendría que haber un espacio entre el dedo y el dedo. ¿Hay un espacio o no? Chicos, este espejo está... ¡Ay, me están mirando! A ver, voy a sacar el espejo a ver si nos están observando. Tenés olor a culo. Mojate la cabeza, Juan. ¿Qué? Que te moje la cabeza, que el sol está re fuerte. ¿Por qué más? Te vas a insolar y yo no corro al hospital, eh. Mojate la más. Ay, mamá, dejate de hinchar la pelota. ¡Pero que te la moje! ¡Mójate la pelota! Y vení que te pongo protector. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, bro? ¡Hombre, carnal! ¡Hombre, que me pego un pericazo, carnal! ¿Qué? ¿Hijo de su madre? ¡Hombre, sí, carnal! ¡Hombre, me pego un pericazo, carnal! ¡Pero no, hombre, me pego misma, chiquita, carnal! ¡Venme, bro! ¡Ya no le hagas eso, bro! ¡Por tu bien! ¡Hombre, no! ¡No, yo no quería, carnal, hombre! Yo no quería, pero no, hombre. ¿Cómo que no querías, bro? Fue un accidente, carnal, no, mira. Mira, hasta los ojos me los puso bien llorosos, carnal. ¡Hijo de su madre! ¡Venme, bro! Los accidentes así no pasan, bro. ¡Horroso! Ya no le hagas, te hace daño. ¡Hombre, carnal! Pues que de repente, carnal, que estaba así con la perica, mira. ¡Sí! Estaba así, jugando. ¡Hombre, que me cae aquí, carnal! ¡Hijo de su madre, hombre! ¡Horroso, pericazo! ¡Ah, de esa perica estás hablando! ¡Oh, sí, carnal, de esa perica! ¿O de cuál perico hablabas tú, de qué? ¡No, de nada, bro! ¡No, de nada! ¡Olvídalo! ¡Hombre, no manches! ¿Qué? ¡Horroso, pericazo! Había una vez una reina malvada Que tenía un espejo mágico Espejito, espejito Dime quién es la más linda de este reino Y vos no Blancanieves, cien veces más linda que vos, vieja chota Espejito de mierda Che, guachiturra ¿Y ahora? Ahora la más linda es tu tía Elena Tengan patrón Para que salgan los tres millones de pesos Para que salgan los tres millones Sí ¡Aca, aca! ¡No, me nos pusieron todo! ¡Chupilúes! ¡Chupilúes! ¡Dale patrón, dale patrón! ¡Eh, chupilúl! ¡No, brun! 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 ¿Quién es patrón? Se llevaron unos tres millones ¡Chupilúl! ¿Epa quién? ¡Chupilúl! ¡Chupilúl! ¡A ver el simulador de triunl! ¡Chupilúl! ¿Qué rollo? Están tuneados Les dije que una Raptor Quiero una Raptor ¿Una Raptor? Sí, blindadota Es para carreterra, corre como un avión A ver, préndalo para ver cómo se escucha Sí, sí Es de policía para que se quite ¡No, brun! ¡Este ni prende, vato! ¡Eh, préndalo! ¿Qué onda? ¿Cómo va el chupilúl? No, pues ¿Te gusta? Sí Sí ¡Eh, ya la voy a prender! ¿Cómo va el chupilúl? ¡Ah, hombre! ¡Se ve placozón! ¡Sí, placozón! ¡Sí, placozón! ¡A ver, patrón, chupilúl! ¡Simón, a ver, dense un roll con el chupilúl! ¡Eh, patrón, ya llegó el chupilúl! ¿Qué rollo el chupilúl? ¿Si te gustó o no? ¡Ah, sí! ¡HHH, patrón! Eso es todo, no más jugadoras ¡SHOT! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Patrón! El Chupirul se debe manejar la mercancía El Chupirul ya sabe, este negocio anda landeado desde los tres años ¡Jálele al cuernito, Chupirul! ¡Gracias, Chupirul! ¡Gracias, Chupirul! ¡Órele! ¡A jalar! ¡Que no les pago por bonitos! ¡Órele, Chupirul! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Eh, Patrón! ¿Estás seguro que se debe manejar Chupirul? ¡Sí, sí sabe! ir al chupirul, si le sabe dale chupirul, esta bien este va a estar ya manejado hasta sus marinos dale chupirul, cierro ¿está grabando? ya, quiero invitar a todos aquí a la barbería universe, como pueden ver aquí acabo de hacer un corte vengan para explicarles, este corte pues fue un desvanecido a la inversa como pueden ver a este corte le llamamos el chupirul y pues nada amigos este es uno de los cortes que nos andamos manejando aquí en la barbería universe, quiero invitar a toda la raza todos vamos a tener el corte al 2x1 este, por ser inauguración vamos a tener al 2x1 ¿y qué? para que se dejen caer todos al 2x1, el chupirul cuando entregan las notas en las películas padre hijo, ¿qué te trae por aquí? me han dado las notas del colegio ¿las notas? sí, toma he sacado todo sobresalientes eres el orgullo de esta familia sin duda ya lo sé, papá bravo gracias, papá te quiero Javi, dime, padre esto es para ti ¿me has comprado un coche? disfrútalo fielos, papá eres el mejor cuando entregas las notas en la vida real matemáticas un 2 lenguaje un 1 ha subido respecto al ejercicio anterior bien, vamos bien es que la profesora me tiene manía y gimnasia un 2 es que el día del examen me torció un tobillo no vales ni para correr eres la vergüenza de la familia ay papá corre 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 mientras puedas papá, ¿qué haces? papá, el cinturón no, ¿eh? cuando vas a un restaurante con tu hermano queremos comer queremos comer vale, vale cabalero cabalero ay, disculpad ay, que te matas, cielo sí ¿qué vais a querer? yo voy a querer una ración de espaguetis yo también tú también, sí dos ¿tomate? ¿eh? que si queréis tomate con los espagosos espaguetis ah, sí, sí vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? muchísimas gracias no te ha dado nada, ¿eh? a ver, puso perdón, ¿eh? que me han dicho desde cocina que solo queda una ración de espaguetis con tomate así que os toca pelearos ah, pues para mí no, porque yo le he pedido antes ya, pero yo le he pensado antes ya, yo le he soñado antes bueno, pues pedís uno para compartir y ya está bueno, vale vale venga, perfecto venga, por los espaguetis con tomate aquí os traigo los espaguetis dámelo macarron dámelo podéis estaros quietos con los macarrones vale, de aquí para allá es mío de aquí para allá es mío no, no, no pero esta parte es más grande que esta vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya pero a esta no quiero que sea la mía madre mía, qué vergüenza, por favor cuando vas a la playa con tu abuela agua, fanta, coca cola eh, niño, aquí abuela, qué haces a Javi, que le quiero pedir una coca cola sí sirve esa fría, agua fría, todo un euro, coca cola oyes, gorrilla refresco frío, refresco caliente ay, caramba, que no me oye oyes ya viene, ya viene qué quiere la señora yo quiero una coca colilla tú quieres coca cola, yo tengo ah, pero baja el volumen de eso, hijo que me voy a quedar más sorda de lo que estoy ah, ah, perdón, perdón oye, ¿y cuánto cuesta la coca cola? coca cola, tres euros ¿cómo? ¿tres euros una coca cola? coca cola más caro más caro, señora ¿tú me estás vacilando o qué? abuela, perdónala, es que está muy mayor ya no, no, Javi, déjame porque como le doy un revés a este tío le voy a meter las coca colas por donde le quepan oye, señora, o tú para allá o yo llamo policía, eh ¿perdona? agua, coca cola, sirve esta agua la agua, no, ya... ¿qué? Gracias.